Desde el fin de la historia vengo surucando Para hallar esa patria de los abrazos Como un potro salvaje corro desnudo con mi libertad Voy agitando mis sueños uniendo caminos de la soledad De la soledad De esta tierra nacimos, somos hermanos De esta tierra vendimos, somos esclavos Los valles del egoísmo dieron sus frutos y aquí están Nos miramos con miedo en la noche negra de la impunidad Las flores que pisaron siguen perfumando Las voces que callaron siguen cantando En la sonrisa sucia de nuestros niños está la verdad Y en la lucha cansada de nuestros viejos la dignidad La dignidad Por una sonrisa para nuestros niños Por una justicia para nuestros muertos Por una esperanza para nuestros viejos Hay que luchar No, 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 no Gracias.